¿Qué es el tabaco convencional? Deberían conocer y deberían saber los beneficios que tiene sobre aquellos pacientes que no consiguen dejar de fumar o no quieren dejar de fumar y que no podemos abandonar a esos dos millones de fumadores que utilizando todas otras medidas no han conseguido dejar de fumar. Es una herramienta que con un buen control médico hará posible que nuestros fumadores o un porcentaje elevado de fumadores consigan abandonar el hábito tabáquico que tantas muertes continúan produciendo año a año. Vale, José Miguel. Yo he tomado alguna notita de todo el debate que ha sido muy interesante y que debe servir para avanzar en la lucha contra el tabaco. Yo me he anotado aquí que lo ideal es que desapareciera cualquier forma de fumar o de vapear o de aerosolizar y que todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos en este sentido. Que sin embargo somos conscientes de que esto no va a ser posible, por lo menos a medio plazo. Que los cigarrillos electrónicos podrían ser una alternativa que reduzca el daño, pero asumiendo que seguramente no son inocuos, que también pueden ocasionar daño. Y que asumimos cierto riesgo, cierto riesgo de repunte de población fumadora y que aquí especialmente nos dan miedo los jóvenes. Hay que ser muy prudente con los jóvenes. Hay que intentar que no haya más jóvenes que se incorporen al tabaco de ninguna de las formas. Que ojo a la sensación de falta de seguridad, de la sensación de seguridad que puede dar fumar cigarrillo no convencional. Que no hay ningún producto que sea seguro para la salud. Que sí que hay productos que parece que son menos nocivos. Y que como método para dejar de fumar, pues a día de hoy no está estandarizado, no está recomendado por las guías, por las socias científicas, que sea un método válido para dejar de fumar. Sí que van apareciendo algunos trabajos en los cuales podría convertirse en una alternativa. Fundamentalmente recomendada en pacientes en las que ha fracasado otras terapias convencionales para dejar de fumar. Vale. Bueno, yo soy defensor de toda la política de deshabituación. Las datos de la encuesta de edades son un fracaso, como ha dicho. No quiere decir por eso que no las sigamos impulsando, mejorando. Yo creo, y lo ha dicho Fernando, que otra de las cosas que hizo el Reino Unido es que desarrolló mucho mejor la estructura de unidades de deshabituación. Coincido con José Miguel, el que alegremente, no, no es la expresión, el facilitar, me parece muy bien, gratuitamente, pero me parece que para la atención primaria es una carga que no sé cómo va a poder asumir. Y que yo he reconocido que no tengo formación y soy especialista en medicina, quiero decir que tienen que ser unidades con personal especializado, yo he subrayado junto con los médicos las enfermeras. Y que estas alternativas, es decir, parecen, que no podemos afirmar a largo plazo que son inocos, no podemos afirmar que producen daños en estos momentos. Y yo me quedo con los planteamientos del Reino Unido y ya de otros países, si bajan un 95%, desde luego apoyaré siempre eso en manos sanitarias. Y para cuando fracasa, la terapia de deshabituación, que fracasa muchas veces, pero que a mí tampoco ni siquiera sé de los fumadores qué porcentaje van a consultas unidades. Y lo que sí sé es que muchos han dejado o se han pasado al cigarrillo electrónico espontáneamente. Es decir, y luego que es fundamental, hace falta información para educación de los ciudadanos, especialmente jóvenes, adolescentes, fumadores y los profesionales sanitarios que en este momento tienen un desconocimiento. Y que por lo tanto cualquier postura radical a favor o en contra me parece discutible y eliminable. Creo que hay que sentarse, pero por profesionales. Y el tiempo nos va a imponer esto, que no es lo mejor, nos gustaría. Y como yo he dicho, si por mí fuera cerraría la industria del tabaco. Por desgracia no podemos hacerlo. Pero cuando hay alternativas, aunque provengan de esa industria, me da igual. Yo lo que juzgo es el producto. Y creo que es una alternativa.